2 1 2 2 3 5 5 5 5 5 5 6 7 8 7 8 8 8 8 9 9 9 10 9 9 10 10 10 11 11 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 16 16 16 16 16 16 18 20 20 21 21 21 22 22 23 23 24 Cuando yo le pido un apoyo ahí adentro, yo no le digo, yo no le grito de una esquina a otra. Compañera, tienen que apoyarme acá. Ay, disculpe, compañero, dice. Que sopa, sí, que estos manes se la tienen. Por eso no me da la gana. Y nosotros también, compañera, acuérdense que nosotros atendemos llamadas y todo eso. Y atendemos a gente y todo eso. UAV hostil en el sector. Me mataron, me mataron. Ah, me mataron de atrás y derribaron uno aquí. O sea, madre, me mataron de atrás. Ni tuve, ya, olvídense esta la... Güeputa progresión, chachu, verga. Bobby, Bobby, que hay un helicóptero y están tres manas y ya bien. Voy a ir subiendo. Dos cincuenta, dos cincuenta, su vida. Ahí están más arriba. Ya se muere, Manuel. Ya se muere, Manuel. Ya se muere, Manuel. Lo llama, hombre. Yo creo que sí tiene que estar ahí, güey, no. Están cayendo los huecos. Están por acá, güey. Por ahí hay alguna zorra, güey. Pero estamos por matar gente o estamos por... Tienes, tienes, tienes. Tienes, tienes. ¿Vas subiendo alguno? ¿Esto lo pruebe? Ey, vamos por la escalera Estamos a mitad de nada sucia No está sucia Está toda sucia ahora yo Voy con la rompe ojo de hoy Están tirando, están tirando Están tirando Están tirando en el helicóptero Están entretenidos contigo, Orfi Necesito munición de pistola Están tirando Se están tirando Se están tirando Los putas se están tirando ¿A dónde, hermano? ¿A dónde, a dónde? Acá, acá, abajo Acá, abajo Acá, abajo Acá, abajo No, voy a recargar En buen momento Vea uno Abatido Allá abajo Mantén el otro El otro está allá Deja ese, deja ese Ya, ya Viene, viene por mí ¡Viene por mí! Abatido, abatido No, mano Abatido Deja pie de la verga Los manes están ahí, viejo mal El batido es otro, loco Chaviana me debe estar Un enemigo desciende sobre la zona Cuidado Abatido Abatido también Aquí es territorio ¡No olviden eso! Una vela así Ya no sé si va a recuperar la plata Ya no sé si va a recuperar la plata Ya no sé si va a recuperar la plata Están aquí abajo Están aquí abajo No veo plata No sé si va a recuperar la plata Esa amarrad Peor que miró el bolso Aquí está Manolo Un enemigo desciende sobre la zona Movimiento del enemigo Carro acá abajo Se bajaron Se bajaron Se bajaron Se bajaron Son los manes están acá abajo, viejo Manes están acá abajo Los manes están abajo Ya la vi Subí, subí, subí Qué va, qué va Qué va, qué va Voy a bajar, voy a bajar Me tiro, me tiro Mantén, mantén Que voy para encima Viene atrás, atrás, atrás ¡Están lanzando, Molotón! Necesito munición de calibre medio Está por acá Está por acá Cuál es por ahí la izquierda Cuál es por ahí la izquierda Veo movimientos, amigo Un shot Qué va, qué va Lojaron las suscriptas Aprovechad ahora Llega un soldado enemigo Sniper, 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 Sniper Me muevo aquí Ja, sí, ya vi Muérete ahí Yo diría que avanza con la Sí Pero el caballito hasta acá Entró ahí, vi Nada mas marcamelo baby Carro 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 baby Se fue Mueve este, mueve este ahi, mueve este ahi que no tengo mucha bala Ahí esta No lo voy a dejar Dejare municion por aqui Carga tengo que ir al carro Tengo un caballo Uy ya No? Ya me adivina lo que tengo Trombo El franco, el franco, el franco arriba Uy se tiro Se tiro Se tiro Se tiro Se tiro Se tiro pa aca Cuureme, cuureme Voy con el trombomba Cuureme Atras, atras Me voy a matar Mueve este ahi Atras tenemos Atras Avanzo Ahí o eh Me voy a ir No esta ahi Voy a ir con ese Aperto Bien, bien, bien Chucha, hay un franco del otro lado Compa No, aqui mismo, aqui mismo, aqui mismo Voy, voy, voy Voy King White Es que es una M4 viejo Evita que el enemigo consiga su objetivo Ey! En el perro, en el perro, arriba del edificio En el nopaka Helicóptero de ataque enemigo con dinero, derribadlo Vaya Adivina, ya le sacé el camuflaje de este gigante Le mata a 30 con un tiro Un enemigo desciende sobre la zona, cuidado No lo veo Estoy herida Este man tiene toda la arma en oro Allá No, no, no Yo no hablo de Evie Yo hablo del otro man que Evie mató Cogí el vaina Abajo, abajo, abajo El helicóptero de la verga ese, loco Sí, yo sé, pero el helicóptero no me deja el pará Hace rollo la chinga No me voy a depositar Uy, 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 uy Deposita, metió la chinga Este fue de puta helicóptero Necesito placa, viejo Atrás, atrás, atrás Matando enemigo Ya, madre Todas las armas las tengo en pinga, loco Te mató fue una tipa Ahí voy pa'l puerco De acuerdo Va un pájaro a recoger dinero Destruye el vaina, destruye el vaina Solicito apoyo aéreo Objetivo marcado Fénix 2-3 en posición Ataque inminente Ahora aquí va a conseguir vaina Impacto